A la hora de cultivar el chad hay que cuidarlo mucho durante los primeros seis meses, hay que cortar la hierba de alrededor y regar con mucha agua. Es bueno también hacer riegas con humo, eso le hace muy bien a la planta y salen hojas muy buenas. Si las mujeres son la espalda del Sahel y la música su corazón, la espiritualidad, la creencia en dioses y genios es la columna vertebral de la esperanza. El pasado es un sueño y el futuro solo una posibilidad. En África se vive un presente continuo que no fluye ni se transforma, que no corre, no pasa, no se acomoda para engañar al mañana, que no se divide en instantes, ni se pierde, ni se esquiva. El tiempo solo está en manos de Dios, y el Dios del Islam domina sobre todas las cosas en el Sahel. Pero es un dios mestizo que llegó desde Arabia cargado de verdades absolutas y renació vestido con otros dioses y duendes extranjeros, con fetiches y santones que protegen al hombre en vida y lo guían en la muerte hacia el paraíso de los gustos. Porque en África, en el África eterna del mito, la muerte no existe. La muerte no es más que una invención del hombre que renueva el tiempo para seguir aspirando a la vida. Y aunque el futuro sea tan solo una posibilidad, el Sahel es un reguero de esperanza en lo que está por venir. No puede ser de otro modo cuando el 70% de la población tiene menos de 15 años. Hassan e Ibrahim son dos adolescentes Tuareg que van juntos a la escuela de Agadez. Sus padres defendieron bandos distintos durante la guerra que enfrentó a los Tuareg con el gobierno de Níger. La familia de Hassan era favorable a los rebeldes y jugó un papel muy activo. La de Ibrahim es progubernamental, llevan muchos años asentados en la ciudad y son favorables al entendimiento con el gobierno. Pero ambas familias comparten algo en común. Las dos se han dedicado desde siempre al azalay, a la caravana de la sal. Desde Agadez partía, y aún lo sigue haciendo, la azalay, una de las últimas grandes rutas comerciales de la sal. De noviembre a enero, cientos, miles de camellos recorren el camino entre Agadez y las minas de Vilma para distribuir luego la sal al resto del país. Después de diez años de guerra entre los rebeldes Tuareg y el gobierno de Níger, la azalay vuelve a transitar en paz. Ni Hassan ni Ibrahim han acompañado nunca a sus padres en la caravana. La guerra hacía peligroso el camino y no se atrevieron a ir. Pero este año es distinto. Este año, por primera vez en mucho tiempo, las caravanas salen en paz y los niños abandonan la escuela por unas semanas para iniciarse en la profesión de sus padres. Hassan quiere ser abogado e Ibrahim doctor. Sus padres les apoyan, desean para sus hijos la apertura a un espacio que ellos no han conocido. Pero también quieren que no olviden, que luchen por el mundo al que pertenecen, un mundo en peligro de extinción ante el avance de la modernidad. Desde que nuestros padres nos dijeron que este año iríamos a la caravana, no hemos hecho otra cosa que hablar de ello. Nos imaginábamos cómo sería caminar un día y otro con los animales, cómo serían las noches aprendiendo a guiarnos por las estrellas. Y ahora estamos aquí, juntos por fin. Sabemos que aún queda mucho hasta llegar a Vilma, pero a partir de ahora iremos uno al lado del otro. El profesor nos dijo una vez que la amistad es dar al amigo el arma con la que podría herirnos, pero que usará para defendernos. Yo espero estar siempre cerca de Hassan para defenderlo. Los Tuareg habitan en un universo que cambia a velocidad de vértigo. A Ibrahim y Hassan les espera una realidad que en poco se parece a la vivida por sus padres. Pero en ese futuro que ellos deben construir hay un espacio necesario e incierto para la tradición. La tradición Tuareg es esclavitud, despojo, guerra eterna contra todos y contra sí mismos. Pero también es sinónimo de dignidad, de libertad, es símbolo de identidad frente al abismo del futuro. A ellos les tocará luchar por encontrar su lugar en el mundo. Existe en el costillar de África un rincón del mar que pertenece al desierto. Es un espacio que aparenta no tener dueño, un espacio cuya salvaje simetría alimenta la ilusión de un desgobierno geográfico, de una ausencia de límites y de distancias. Pero nada en el desierto es casual, nada caótico ni abandonado al capricho de los años. Es un abrazo perfecto, una comunión de arena y agua en dunas que avanzan hacia el mar desde el corazón del continente. La franja norte del mar de Mauritania, a la altura del Sahel, se encuentra entre los lugares del mundo con mayor riqueza en recursos pesqueros. Desde hace tres décadas, enormes barcos piscifactoría han esquilmado estas aguas con la complicidad del gobierno local. Al mismo tiempo, a lo largo de la costa, desde Noacchot a Noadibú, miles de hombres se ganan la vida con la pesca artesanal en directa competencia con los grandes buques internacionales. Es una pelea desigual que toma cuerpo de metáfora en la bahía de Noadibú, donde un puñado de estos grandes barcos se desintegran lentamente. Unas veces las averías o los encallamientos y otras las multas no pagadas han ido inventando, con la necesaria ayuda del tiempo, un sorprendente basurero de chatarra náutica. En la superficie hay más de 100, bajo el agua dicen que cerca de un millar. Es un escenario trágico y bello, con una estética de arrumbrosa perversidad. Un espacio que alimenta el contraste entre el negocio industrial y los pescadores artesanos. La prepotencia del acero frente a la supervivencia y la solidaridad. En el otro extremo del Sahel dormita un mar tranquilo y cálido. Djibouti es uno de esos países creados por el hombre para satisfacer sus deseos de aventura. Para mantener viva la llama del misterio en una geografía que no parece de este mundo. Es un país labrado a fuego y agua, cincelado al capricho de los dioses del infierno. Djibouti está situado allí donde nadie pueda ignorarlo. En el esquinazo imprescindible del Cuerno de África, justo donde el continente se roza con Arabia. Es una ubicación estratégica, el paso necesario a oriente desde el canal de Suez. En la antigüedad era el punto de encuentro de los marinos indios, árabes y griegos. Hoy en día sigue siendo un territorio propicio para contrabandistas y buscavidas. ¡Aplausos! 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 Las noches del Sahel son largas. La poesía, la música se apoderan del palmeral y el sonido del tirinit llega hasta las dunas más altas. Las fiestas nocturnas son una excusa para la ambigüedad. Las letras de las canciones evocan amores imposibles y grandes epopeyas de héroes legendarios. Son cantos religiosos y porfanos, cantos de combate, de juegos, de nostalgias por el tiempo perdido. Es, como todo en la frontera de Sahel, una música mestiza, nacida del constante ir y venir en siglos de caminos que se cruzan. Ellas, las mujeres del Sahel, esperan. Como la tierra, como el desierto. Parecen inmóviles, eternamente expectantes. Ellas son lo que permanece, la consistencia en un mundo que se derrama a bocanadas de abandono. Pero el Sahel es una madre inmensa, una paridora eterna de hombres con ojos de distancia. En el Sahel siempre habrá una madre para seguir amamantando a la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.